Unas palabras. ¿Qué te parece, Rafael? Me ha parecido estupendo. La historia y la cultura de Yoyakarta, del sultanato, me parece una cosa que no conocíamos y me ha sorprendido, la verdad. Para ser inteligente, para coger buenas decisiones, para tener coraje, para tener coraje, del sultanato y la cultura de Yoyakarta. ¿Se vienen a Cepangcar, ¿Dale? ¿Ge? ¿Dale, ¿Cuál? ¿Se vienen a Cepangcar, ¿Cuál? ¿ Podemos ver en primero, Sayan. ¿Cuál? ¿Se viene a Cepangcar? ¿Se vienen a Cepangcar, ¿Nas? ¿Quizan? ¿Lo ven? ¿De acuerdo? ¿Qué? ¿No es esto? ¿A que se ven a Cepangcar? ¿Le duele? ¡Eso, Quinto, que vengan! ¿Y ¿Estás un momento? ¡A que vengan aquí, ¿Cuándo? ¡A que vengan aquí. Salud y saludos de Yogyakarta Ahora vamos a hacer la charla de abajo con la familia antes de seguirá a nuestra actividad ¿Vale a venir? ¿Vale a seguir la video? ¡Muchas gracias! ¡Muchas! 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 bueno tengo gore en Mutantel de tulor ceplo es par de matron 2 hay y hay un pedido Y 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 luego también te das cuenta de eso los que mejores notas acaban no son los que mejor les ha ido tampoco les ha ido mal pero no los que mejor no pas acaban ¿Va? ¿Va? Sí Fuerte, fuerte Sí, sí, claro ¿Cómo está? Es lo que nos pasa Sí, sí Con inercia vas a ese lado ¡Mira! ¡Qué bonita! ¡Ay, Matilde! Si quieres, cógelo Son bonitas, ¿eh? Las flores de aquí Sí La florecita ¡Qué bonita! ¡Qué preciosa! ¡Let's go! ¿Esto es jazmín? ¡Es Camboja! ¡Camboja! Se llama Camboja ¡Como Cambodíaz! ¡Ah! ¡Qué bonita! ¡Tengo ahí al ver! ¡Pagimas! ¡Pagimas! ¡Gracias! Matilde está feliz con su tío, ¿no? Hay que hidratarse. No hay mucho rato, ¿no? No, no hay mucho rato aquí. No soy. Pero no yellenca, ¿no? ¿Quién es muy rato aquí? No, un poco rato aquí. ¿Ya, bueno. Ya, ¿no? Estos son años. 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 5 5 3 3 3 3 Es el año Yo Es el año Y Pintan Es el año Ongo 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 10.000 Ongo 10.000 gracias matile pake ini sayangku vamos a vender teman-teman ini sekarang saya mengajak keluarga dan teman-teman untuk masuk ke raton Jogja jadi kita lewat pintu depan nanti kita akan jalan sampai ke belakang ayo mirah matile fansnya matile bilang apa sayangku salim dulu salim dulu salim dulu nak ke famosan weh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita akan menikmati explicar dentro, pero de tocar fotos de música. Yo tengo que estar inspirado, yo ya estoy inspirado. Qué bonito. A mí tocar, no, pero escucharlo, sí. La música es muy interesante porque son como cada uno que uno se toque. ¿COVIDO? Eso es muy interesante. ¿Quién es como ¿Y eso? ¿Colem? Tanyak索amba mbak ibunya. Las guardias, a la derecha se llama chingoro bolosímulo buena, izquierda se llama bolosímulo mala, bien y mal, ambas iguales, solamente posiciones de frente, solamente de frente derecha, izquierda, bien mal, yin yang. También esto de la oferta renovación 1928, y bajo está cabanes escrito, cabanes escrito básico de sanscrito, dono fratopo, nombre de la oferta. La, y el tercero como parcial es plant Даquim 103, y en pobles digging un Estado human, así que cada vez en una de ellas son parte de决 Irene. El hermano y el tercero como parcial como parcial, ¿qué 맞아요Gehe, afecta las ballones, sin embargo Avorante, nuevas actividades de frente, simplemente dices, símbolional y libertad. Eso es 후le Sulta noctavo era Sultane decimo todavíausive doomed to familiar, pero desde primero hasta decimo equ helper solo de frente Right ? pero sultán vive aquí, pero sultán solamente simbólico. Vive en el privado de la casa. Ah, este. Este, aquí, vive aquí. Este, aquí, vive aquí. Normalmente, por símada sultán desde primeros hasta días, desde que por símada sultán de hombre no muque, pero sultán preparadas por símada sultán suica. Suica por símada sultán nunca ocurrió, no ibo historia, todavía perencontra de familia. Además, por símada sultán de hermanos, porque actual sultán tiene bento uno hermanos, 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 hermanos. Muslúmen no searon más nunca por símada. Actual sultán solamente duran. Sultán tiene más esposa, pero sultán tiene más esposa, permiso de primera esposa, pero no permiso imposible. Pasado, sultán muchas esposas, muchas concubinas, no primero, primera, segunda. La ceremonia después se reconcilió, celebración también de aquí. Ya recibí visitantes, por ejemplo, como rey, reina, primer ministro, presidente, vienen aquí todos para reina sultán. ¿Y el convite, la comida y eso también ahí? Sí, sí. Pero también pesa bastante rezar para turistas. Sí, 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 sí. Ini untuk pengantin ya, Bu Ghe? Untuk pengantin di angkutnya 30. Yang angkut 25 sampai 30 orang. Terakhir dipakai tahun 1877. ¿Qué es eso? Batik. 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 Gracias. Ya, también está aquí si infusa de hindú. Ya si melho evo cardia. Ya, keluarga dan teman-teman masih ada di dalam. Ya, sakit banyak ya. Dan, apa namanya, guide-nya lagi menjelaskan juga. Buatannya. Restaurasi. Restaurasi. Bu Asmane Sinan, Bu? Bu Anas. Bu Anas. con Ibu Anas, amigos cuando se puso se escucha con 300 metros que se puso que se puso para llamar solat, que agama que agama, que agama que se puso para que panggilan tradisional punggilan donde se puso ...con tron y el programa que agresan sin asomar del volcán... Ah, para ser inteligente, para coger buenas decisiones, para tener coraje, ser duro... ...con tron y el programa que agresan sin asomar del volcán, sin asomar del volcán, sin asomar del volcán... Gracias. 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 Ya teman-teman, sekarang kita keluar dari Kraton, Jogja. Mobilnya udah nunggu di depan. Ya teman-teman, ya teman-teman. Ojo. Ya teman-teman. A ti te das por abajo y por arriba. Ya teman-teman. Tres. Ya teman-teman todos. Tres. 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 Gracias por ver el video.